Hola, hoy que vamos a hacer, tengo una webcam, y hoy les voy a enseñar a practicar como tomar agua, si, todo el que estas viendo, dale a dejar tu like y suscríbete, porque, no lo se, pero, vamos a aprender sobre, práctica de como tomar agua, primero, aqui esta el agua, agua super ultra de lujo del mundo, acéptalo, acéptalo, es una agua, mira, es una agua, movediza, es agua natural, asi que, no hay ninguna, no hay leche, nada, esta agua se ve clara, por la cosa esta, y les voy a enseñar a como practicar a como tomar agua, tutorial de como tomar agua, no notan nada raro en mi verdad, eso espero, pero bueno, tu que me cuentas, dime en los comentarios que cuentas, que me cuentas, bueno, Es un ligero ASMR que se puede hacer Les quiero explicar esto, volví a Youtube, ya saben que yo soy un tonto, si, soy un tonto, acéptalo, acéptalo, soy un tonto, soy un tonto, bueno, aclarando las cosas, me desapareci, ya tengo Twitter, Sígueme en Twitter, sígueme en Twitter, se llama etetops, ahí lo van a poder encontrar, y también me encuentro el tonto, etetops2, ¡Ey! ¿Verdad? ¿Piensas que me trago? No me trago. Parece que les enseñaré el Megatutorial, el mega extremo, es como si Dios me hubiera dado esto. Dios me llamo del cielo bueno, vamos a darle. Vamos para maritas Esco rarito Pero bueno, a ver ¿Tomar algo? ¿De qué escala? Bueno, ahora sí vamos a tomar el tutorial Es todo Es todo Es todo Es todo Es todo